Lista 131, Frente para la Victoria Presidente de la Nación Daniel Scioli Vicepresidente de la Nación Carlos Zannini Estoy liderando un equipo de gobierno que tiene el coraje y la capacidad para resolver los problemas No estoy proponiendo nada vacío como mis rivales No son promesas Te estamos diciendo claramente qué, cómo y con quiénes lo vamos a hacer Hagamos un cambio histórico, hagámoslo ya Las propuestas son el cambio Maza Presidente Sergio Maza Presidente Gustavo Sainz Vicepresidente Unidos por una nueva alternativa Lista 138 A vos que no... Bienvenidos al Capeleoque Donde solo sirven ya como capelletini Y se canta karaoke ¿Sabés lo que gusta de ser una cara? Uy, no me vas a creer Me olvidé de la billetera Ya como capelletini Un clásico desde siempre Ya como capelletini En todo momento, en todo lugar, Fravega La alegría de encontrarnos siempre Móstrame cómo Y las lanzas mordes bromas Decime cómo Todas abrís y jugas Solo dale rienda, suelta la imaginación A jugar con Oreo Ahora con más relleno Es el momento y es en esta vida Es mucho más que intentar Dame cero, dame, dame cero Levite cero, dame, dame cero Frutos rojos, empieza de cero Proba algo nuevo de verdad Proba la nueva Levite cero Frutos rojos Y empieza de cero Participá de la super promo Mister Músculo Destino familiar Cargas tus datos y los de tu producto En la fanpage de Facebook Y participas por un viaje All inclusive por semana Y cientos de salidas A comer en familia Gana más tiempo Para disfrutar en familia Con Mister Músculo Mi compromiso Es seguir asegurando Los beneficios Que han alcanzado Los trabajadores en materia de derechos Y Argentina Necesita fundamentalmente Que sigamos construyendo A partir de lo construido Y así La victoria que viene ahora Será la victoria de todos Lista 131 Frente para la victoria Presidente de la nación Daniel Scioli Vicepresidente de la nación Carlos Zanini No estaría acá Si no creyera Que la Argentina Puede cambiar Si no pensara de verdad Que vamos a disminuir La pobreza Si no creyera Que cada argentino Merece tener su casa propia Que vamos a combatir El paco Hasta erradicarlo No estaría acá Pidiéndote por favor Que me acompañes Con tu voto Si no pensar a reunir El mejor equipo Para trabajar junto a vos Porque tengo esta confianza Sé que te puedo pedir Que confíes en mí Por eso estoy acá El 25 de octubre Va a ser un día inolvidable Tus ganas de estar mejor Hoy más que nunca Van a cambiar la historia Por eso Te pido que nos acompañes Mauricio Macri Presidente de la nación Vamos juntos Cambiemos Vista 135 La integración Tiene que abarcar a los más humildes A las minorías Lo vamos a hacer Con honestidad Y mucho compromiso La Argentina que queremos Vamos a defenderla también En el Parla Sur Junto a Margarita Stolbicer Juan Carlos Zabalza Candidato parlamentario Del Mercosur Por Distrito Nacional Progresistas Lista 132 Las provincias Las economías regionales Los productores Y los trabajadores La industria Y el comercio Somos el motor del país Vota Adolfo Rodríguez A presidente Alianza Compromiso Federal Lista 133 Con una abrigada Camisa llega el señor Justos Se hace frío Justos con S Justos Lama ¿Cómo andás bien? ¿Bien vos? Muy bien Bueno Este tampoco habla español Yo sé por su textura Que no habla español Usted conoce las ropas Conozco un pedazo Del mundo Y está mirando a ver Que otra cosa No, no, todo, todo Todo no habla español Bueno Pero eso no importa Sur de Estados Unidos Sur Sí Oeste Un poquito así Tirado a la vez Así es Bueno Bueno, Guille Vivir de la música No es fácil ¿No es cierto? Y más Por todo lo que está pasando A través de la piratería Y demás Por supuesto la industria discográfica Cambió el mundo Cambió muchísimo Y las compañías No se supieron adaptar Rápidamente este cambio Pero esto conlleva A que las compañías Apoyen a menos artistas Hayan menos producciones discográficas Y menos shows Porque hay menos artistas Sabiendo todo este panorama Walter Este músico callejero A quien les voy a presentar Decidió dejarlo todo Por dedicarse a sus sueños Y dijo Mi escenario Van a ser los trenes Los subtes Y los peatones Bueno, acá estamos esperando a Walter Un artista callejero Que viene acá a la pensión Donde está viviendo Para conocer su historia ¿Qué tal? Un gusto conocerte Igualmente ¿Bien? Bien ¿Vamos? Adelante Ahí tenés la percusión lista ¿Preparada? Sí, está rico Bueno, ahí vamos ¿Vos a qué te dedicás? Soy percusionista Un amigo me empezó a prestar los tambores Un vecino No podía dejar de tocar No podía, no podía Me di cuenta que nací para esto ¿Te podés mostrar algo? Sí A ver Una base De hip hop Bueno, espectacular Ahora, esto que haces Que a mí no me sale ¿Cómo te llama? Scratch acústico ¿Esto es un invento tuyo? Sí ¿Es tu sello? Te puedo decir que sí Y veo que tenés acá Un pedallito de pandereta Diría yo La zapandereta La zapandereta ¿Cómo lo combinás? Es solo marco el tiempo Es como el alma De lo que hago ¿De qué lugares tocas? En el subte, más que nada En el subte ¿Y cómo se te ocurrió tocar en el subte? Vi músicos que trabajaban ahí Y dije, en algún momento Si Dios me lo permite, voy a ir ¿Y la respuesta de la gente? Muy buena ¿Lo puedo comprobar? Así es ¿Puedo acompañarte? Así es Vamos, dale Yo creo en los sueños Dale Así como bajamos de estas escaleras hacia el subte Yo creo que muy pronto vas a bajar de estas escaleras para entrar al escenario, al estadio obras Bueno, dale, dale, gracias Que así sea entonces Bueno, nos estamos dirigiendo para la parte del fondo del subte Que estratégicamente, para los músicos, es el mejor lugar Bueno, acá Walter acaba de terminar su arte Realmente maravilloso Gracias ¿Bien? Excelente ¿La gente respondió? Respondió muy bien Quiero atrever a pasar con el Casa Maricosa Como siempre Sin compromiso De compra Gracias Buen año para todos Bendiciones Muchísimas Gracias Bueno, Walter era un soñador ¿Pero cantaste? ¿Eh? No, no cantaste Yo pensé cuando bajó justo con el micrófono Era su lugar Y Walter Era su lugar Pero te digo Somos una canción ¿No? Ahí está Ahí está Tenías que darle a cantar Pero sabés Nos dejaste con las ganas Es increíble la gente Tocando por las calles Un gusto Siempre con buenas historias Nos vemos Muchas gracias Es un placer El candidato Perdón, Nené El candidato intendente de Morón Estuvo recorriendo Límite Con el otro candidato intendente Por Merlo Juntos Los dos límites Para poder trabajar juntos A ver, lo vemos Y la posibilidad de trabajar juntos Articular entre Municipio de Merlo Y Morón Para avanzar con obras indispensables Para los vecinos Materia hidráulica Asfalto Que lamentablemente Por falta de voluntad Del lado de Merlo No se pudo hacer Pero acá estamos ratificando El compromiso con los vecinos Lo hablábamos recién Con los vecinos Tanto de Merlo Y de Morón Que vamos a trabajar Con Gustavo Ya venimos trabajando Con los equipos técnicos Para avanzar con las obras indispensables En este punto Que divide a las dos ciudades Así que muy contento De la caminata Acá con los vecinos Con la vecina Y el compromiso Ratifico a este compromiso De seguir trabajando juntos Para mejorar la calidad de vida De nuestros vecinos Tanto acá en este caso Puntal del límite Del lado de Morón Como de Merlo Mirá, para nosotros Es un sueño Poder caminar los límites De Merlo De esta manera Con nuestros compañeros Con Martín Con Hernán Porque el reclamo De los vecinos En todos los límites De Merlo Es muy similar Parecíamos una isla Y sinceramente De un lado Había un desarrollo Muy importante En este caso Del lado de Morón Y del lado de Merlo Vecinos que Muchas veces Han planteado Pasarse a vivir Del otro lado Y bueno Estamos acá Consultándolos Quebrando esa lógica De la lejanía Entre quienes Conducen un distrito Y sus vecinos Y de manera articulada Con los vecinos Distritos Que nos va a permitir Llevarle soluciones A la gente Cortes de luz Imputaron a funcionarios Porteños Lo dictaminó El fiscal Franco Picardi Serán investigados Junto con empresarios Por el siniestro Durante una hora pública Que dejó sin electricidad A miles de usuarios De Palermo y Recoleta Línea B Se levantó La medida de fuerza Delegados De los trabajadores De vigilancia Y empresarios Llegaron a un acuerdo En la subsecretaría De trabajo Enseguida Se va a reanudar El servicio Hostende Investigan Si el nene Fue asfixiado El cuerpo Fue hallado En un descampado De la localidad La víctima Tendría entre Uno y dos años Y los padres Están detenidos En Filipinas El tifón Copu Dejó al menos Trece muertos También dejó Centenares De casas Destruidas Hubo ráfagas De más de Doscientos kilómetros Por hora Hay más De doscientos Ochenta mil Evacuados La Tini Admitió cobrar Dinero De la FIFA Sin contrato El presidente De la UEFA Confesó Que recibió Dos millones De dólares Sin haber firmado Un acuerdo De por medio El dirigente Francés Se encuentra Suspendido De sus funciones Más información En Minuto1.com Y detrás De todo hombre Exitoso Talentoso Buen mozo Hay una mujer Detrás Y nosotros Queremos conocerlas Ya conocimos A las botineras De los jugadores De fútbol A las raqueteras De los jugadores De tenis Ahora tenemos A las guinderas Que son mujeres Que son mujeres De los rugby Suena feo Suena feo Suena feo ¿Por qué la pusieron Rugby O baladas O las pumitas Suena bien O las pumitas O las pumeteras O las pumitas La parte de teras Tampoco suena bien La parte de teras Ahí como que se desluce Un poco Sí Bueno son las guineras Las yaguareteras Porque en realidad Son las guineras ¿Por guindado Será? Acá me explicaba recién Por la forma de la pelota Por la guinciana Está bien ¿no? Por la forma de la pelota En realidad no es un puma Es un yaguarete Claro Deberían ser los yaguarete Los que se confundieron Son los sudafricanos Que le pusieron los pumas Pero el dibujito Era un yaguarete Ah Y pero ¿por qué? Después se instaló El tigre americano Quedó en los pumas Y le quedaron los pumas Los pumas Los pumas Pero el dibujo Más no le juega al fin y al cabo No, dejále los pumas Muy bien Tenemos que estar muy contentos Pero ¿qué te parece histórica? Y más de uno está muy bien Digo, ya que le fue muy bien Más de uno está muy bien Sí, bueno Los rugbyers tienen su encanto Y por eso también tienen Mujeres bonitas Vamos a ver eso Las guinderas Vamos a analizar entonces A fondo A las guinderas De nuestro seleccionado A ver De rugby Ella es la mujer de El hombre más deseado De la selección Por lo menos para mí No sé qué opinarán Acá las compañeras de género Es la esposa No es una guindera Pobre Bueno Es la esposa de Juan Martín Hernández Del Mago Hernández ¿Están casados? ¿O son pareja? No están casados Pero son pareja desde 2008 Se llama María Emilia Brollar Tienen hijos Juntos María Emilia María Emilia No, no Digo como para más o menos Saber Sí, ubicarnos Claro En la zona norte De la provincia San Isidro Seguro O Larqueta No, no sean prejuiciosas No Pero bueno Avancemos y vemos Pero hasta ahora ¿Qué crees que María Emilia? Es regia Es regia Y un 9 le ponemos Es regia Pero es regia Porque es María Emilia Es la esposa de él